Es Yassi, es Nacer, es Yassi, es Nacer, es Yassi, es Nacer, eh Primer episodio de Yassi Nacer del año Del ano Del ano, Naguara Por fin, Naguara te extrañé Feliz año nuevo, bella Te extrañé ¿Cómo estás, Naguara? Estoy más de pinga No es como que no nos hemos visto estos días aquí fingiendo No, no es como que nos hemos visto, pero tú sabes que a mí me gusta mucho el podcast Porque hay veces que soltamos guaynitas Pero tú no me contaste eso en la vida real Claro, y yo me meto en papel también No, no, te metas papel No, me meto en papel Me meto en papel de que coño, es el podcast y una también hace como el programa Claro, es como tú Que ahorita estamos hablando Estamos tomando café Estamos tomando café Que en estos días, y el mío, Naguara, lo dejé por allá No, no importa Dame si por qué pararse ahorita Hermana, Naguara, toda la casa está como minada De electrodomésticos Para grabar este episodio Hay un poco de bombillos, parece un estadio Está muy bonito la verdad Nuestro espacio Antes de continuar queremos invitarlos a nuestra gira internacional Para que vayas Bogotá, Santiago de Chile Argentina Buenos Aires Ah, Buenos Aires Es Bogotá, Santiago de Chile Buenos Aires y Montevideo Nos vemos en marzo Ya sabes Nos vemos en marzo La primera semana La primera semana de marzo Bella, Naguara, esos horitas ¿Dónde puedes conseguir las entradas? Aquí abajo Aquí abajo Aquí abajo ¿Cómo? Le das, sabes, dice descripción Usted le da el click Pim Sí Y ahí te va a salir Entradas, gira internacional Y cada ciudad En el link Sale cada ciudad Claro Y usted escoge su ciudad Claro Usted es de Bogotá Ponga Bogotá No, no, una brama fácil No la pueden tener Porque a veces la gente Como que no compra por flojera No, y también porque la gente no sabe Pero ya, ya saben Pero ya te enseñé Facilito O si te da fastidio Tú eres una persona Que no le gusta Usted va entonces al local Claro Usted va al auditorio La compra es en físico La compra es en físico Cómprate, entraba para allá Es que lo estoy diciendo Porque mucha gente Ay, no sabía que iban a venir Claro Marica, te la perdiste Y para los otros países Que nos piden Coño, danos chance Ya va, que estamos ahí Porque eso no lo organiza una No, que a la gente Solo se lo organizan a una Gracias Lo estás organizando Señores no más de pinga Un señor maracucho Señor Nieve, gracias Señor Nieve Señor Nieve, guau De Maracaibo Viste, y no tiene nada de relación Pero ahí está Guau Usted es un increíble señor Gracias, no Bueno, nada Y recuerden que también tenemos Patreon por cuatro olitas al mes Dos, cuatro olitas al mes La gente que estuvo en Patreon Habló con nosotras todo el mes Que estuvimos desaparecidas Que estuvimos desaparecidas Porque están en el grupo de Telegram Pero es que ahorita Es que te vamos a contar Qué fue lo que pasó Qué fue lo que pasó En Patreon Porque esa es nuestra vida privada Que es lo que yo te dije No, no, no Privacidad, paga La privacidad Usted quiere mi privacidad ¿Usted quiere mi libertad de expresión? Pague Paga Paga tus cuatro dólares Pague, te decimos lo que quieres escuchar también Tú nos dices diez Y pago O capaz no Claro, pero bueno también, madre Estás muy bonita Gracias, tú también estás muy bonita Creo que estamos en un momento Bien para adelante Físicamente Sí Sí, como te agarro el año Sentada Coño, yo estoy Coño, este Me gustó Ok Estoy soltera Ay Dios, qué bueno Todavía Qué bueno Y me gusta estarlo Te gusta Me gusta porque es como que Me agarra, yo soy más de pinga Claro O sea, ahorita que estoy sola Porque tenía mucho tiempo Sin estar tanto tiempo No sola, pero sin pareja Como que Claro Yo siempre estaba buscando la moria Y pica flor por aquí Pero ahorita que estoy sola Como que enfocada en las vainas que quiero Me provoca todavía que me Y me da rabia Que eso es lo que te estaba hablando Creo que vamos a mostrar la palabra Para que no nos desmonetizan Que me hagan el amor Claro Entonces estoy como que Hay algunos días que yo quiero Que alguien me haga el amor Una tocadita No sé si una tocadita Yo lo que quiero es que me Que me agarre una mujer Y me abrazo un rato Y ya es como que Bueno, una tocadita de cariño Una tocadita de pelo Una cuestión Chica, porque yo te digo una cosa Me está pegando la edad Claro Y a ti también Es que les vamos a decir Que yo cumplí 28 años Ay, Neyser me hizo una torta de lana El rey más linda No fui yo Eso te lo hizo Astri Y a Astri Gracias Astri De darle a nuestras amigas Y Neyser me regaló Mi primera Barbie Que la tengo por acá Me la saqué del culo Mi primera Barbie sirena Mi primera Barbie en la vida Tú no sabes lo importante Que fuera a mí Que mi primera Barbie Sea una sirena Yo siempre quise una Barbie sirena ¿Por qué sirena? Porque yo soy una sirena Ajá Y coño Me gusta Barbie Feiritopia Que es la ¿Cuál es esa? Una de Que es de sirena yada Una bola de arrecha Muy arrecha La marica tiene un collar Y se podía respirar Bajo el agua Una huevona Y nada Mira, ya brilla La ven brillando Es muy Parece una encaba Me encanta Parece la parte de atrás De una encaba de Huacara Sí, me encanta la Barbie Hay una encaba que se llama la Barbie Nosotros la hemos hablado Claro, está en Maracay No, gracias por mi Barbie Y se puede meter en el agua Esa Barbie yo me la llevaría demasiado A tu caca En un autobús de esos Que no tiene aire Y ponen para llenar todo volumen Me la llevaría demasiado en el bolso Y la metería en la piscina conmigo Yo la usaría como accesorio siempre Tipo Me la cuelgo aquí En solitario Madre Navarra Gracias, estás muy bonita No, qué bueno que te gustaron tus regalos Qué bueno que estás Yo te quería regalar una Barbie desde hace rato Gracias Y me gustó que te Porque Coño, yo sí tuve Barbie Me daba re chera Yo lo que quería era mi pista de Hot Wheels De verdad Yo sí tuve Hot Wheels A mí me gustaban mucho Hot Wheels A mí no me gustaban casi las muñecas Nunca me gustaron mucho Ahorita sí te gustan Pero no por lesbiana La palabra muñeca me encanta Muñeca es Es como Me gusta porque muñeca es como Ella es mi muñeca Claro, es mi reina Mi linda, mi reina Es como muy Es muy catibusca Sí, muñeca es demasiado Es lenguaje peluquería Es lenguaje peluquera Que ya lo explicamos en uno de los episodios Pasados Que por cierto Bienvenidas a nuestro episodio 121 122 Wow 122 episodios 122 Hablando paja Hablamos más huevo nada Marico Es verdad Es que si hablamos paja Lo peor es que ustedes piensan Que después de que nosotros grabamos este episodio Estamos calladas todo el día Hablamos más paja No A nosotras menos mal Podemos hablar porque pasa Estamos aquí Pero yo también te tengo como loca Con un tema Claro Cuéntanos Cuéntanos a todos aquí en el internet Es que yo estoy ahorita como que loca Claro No loca Estoy bastante equilibrada Estás bien equilibrada Coño para las últimas veces Vayan a terapia Estaba bastante para atrás Ya estoy más de pinga Estoy tranquila Ya no lloro Qué bueno No he llorado como en una semana Naguara de fino Nada No siento nada de tristeza No es que llorar sea mala Llorar es de pinga No llorar es de pinga Llorar es bien de pinga Uno a veces no quiere llorar tampoco No llorar todo el tiempo es chimbo Todo el tiempo es chimbo Entonces yo estaba llorando todo el tiempo Y ya no estoy llorando todo el tiempo Estoy bien de pinga Me alegra mucho por ti Este Estoy yendo mejor al baño Ay Dios Ay Nosotras estamos tomando probiótico Probiótico Ahorita Los probióticos para que Hablamos bien Para que Dilo te da pena Ahora te da pena hablar de pupu No Después de tener 115 Yo sé Pero es que Tenemos que mejorar el lenguaje Para que no nos sigan desmonetizando Por favor YouTube Esto es una denuncia Que tú vas a escuchar Este es mi trabajo Bella no me vas a censurar YouTube eres xenofóbica ¿Qué eres tú? Aquí hay dos homosexuales en Venezuela Trastando de surgir Dos venecas intentando salir adelante Conchale No me la pongas más difícil Que una cosa que queremos aquí Denuncia pública en el país Este video va para el país Vas para el país Este es un video Este es un video Para todas las redes Para Para todas las redes sociales Que todos los peajes tengan Cobretac Conme tu pepa Coño Acepta entonces dólares En estos días ¿Qué huevo? Ya me empezamos grosera En estos días Nos escapamos de piajes No, eso es ilegal Eso es ilegal No, es ilegal Son 15 bolívares Te voy a explicar 15 bolívares son 0.5 dólares Porque el dólar Está en 30 y pico Claro Entonces, ¿qué pasa, Bella? Que todo el país Donde una consigue bolívares Tú que nos ves de otro país Que capaz no sabes Qué es el bolívar El bolívar es una moneda Que ya no sirve Es que puedes dibujar sobre ella Ya no sirve Puedes dibujar sobre ella Y hacer como Un papel crepe Un papel crepe Una lámina de papel bond Una cartera más de ping Claro Un montón de cosas Que puedes hacer con los billetes La gente los aprovecha Menos para comprar Lo pongo como Un mood board de Pinterest Aquí todo lo que puedes hacer Con billetes venezolanos Pero qué vaina Que es dificilísimo conseguirlo Exacto ¿Tú consigues billetes venezolanos? Yo no los uso Pero es que Tú los consigues Ese es el tema también Tú llegas Has llegado a comprar Con billetes venezolanos Algo en tu vida Claro Pero ahorita no Hace años Ahorita ya no Yo ahorita yo no uso bolívares Tú ni siquiera tienes cuenta En Venezuela Que te pidieron este día pasado Si tengo cuenta No seas así Si tengo cuenta bancaria Pero lo que yo les iba a decir Es que concha Está difícil la situación Y a nosotros Nos ponen a parir En el peaje Bueno ¿Qué fue lo que pasó? Como ustedes saben Nosotras tenemos que ir a Caracas Constantemente Yendo y viniendo Es una plata en peaje Es una plata en peaje Y una paga con el riesgo de morirse Porque se monta Ayer casi nos matamos Perdonen a las personas Que se están enterando ahorita Pero ayer casi Antier Casi tenemos un accidente Automovilístico Acto movilístico Porque tú me preguntaste Y que nos íbamos a morir Y yo sí hermana Y entonces por eso la vida Hay que disfrutarla todos los días Porque eso es un segundo Es un segundo Dios nos cuide Dios nos cuide El universo todo Aprovecha y haz el amor Aprovecha y hazle a esa persona Que te gusta Que te gusta Porque tú no sabes Qué va a pasar mañana Como el álbum de Bad Bunny Que también está Por ahí No me gustó mucho A mí sí Yo no voy a negar A mí sí me gusta Porque las más Putas son las más Files A mí me gusta Claro Nosotras estamos hablando Que Bad Bunny ahorita Está como muy grosero Pero él antes tenía canciones Como la de estos Los ojitos lindos Los ojitos lindos Él antes era más romántico Era súper romántico Más romántico Es da queso Es más de pinga Más romántico Es como que Hablando de romance Vamos ahorita a la otra A que todavía no Pero vamos a ir en un rato A por qué nos están atrayendo Ahorita unos hombres de internet Claro Que si Jacob El gordi Los hombres que están de moda Los hombres que están de moda Pero en un ratito Primero vamos a terminar Lo del viaje Nos contamos lo del viaje Ah coño es que enhoras Coño bella Lo que pasó en el viaje Es que tú Ya se está manejando Porque ya yo no veo de noche Yo tengo una edad No veo Y ya se maneja Entonces estamos viniendo De lejísimo De Caracas Claro Para acá Después de una pauta Claro Y ve ya eran las 8 ya Y pasamos por el peaje de Huacara Que el peaje de Huacara No tiene una cuestión Que se llame en eso La cobreta Que es automático Como tú pasas Y te cobran tu baile Que te pasas el carro Como una tarjeta Y se levanta el palo solo Y se levanta el palo Automática Dijo ella Pero entonces En Huacara no hay Es efectivo Claro Y no teníamos efectivo Entonces una le dice Bueno aquí está esta tarjeta Esa tarjeta no la aceptamos No la acepto Pero entonces Entonces no me aceptas divisas No me acepto De dónde yo voy a sacar Bolívar De dónde te voy a sacar Te estoy tratando de resolver Entonces le vas a dar un dólar ¿Qué hago? Rompo esta cartera Que me hicieron con Bolívar Y te lo pago De veces Ya déjame este cuadro Que me invitó esta chica Y lo Ay llamamos a la chama Los billetes Esa marica Manda un poquito Porque es la ruby Ayúdanos Ruby traeme un lienzo De los tuyos Tírame algo ¿Qué cosas vamos a hacer Con Bolívar? No sabemos Entonces Coño No las ponen difícil Para pagar Entonces yo le dije ¿Tienes pago móvil? Sí Pero para pagar Con el pago móvil Me tenía que estacionar En el medio de la nada Oscura Bájame para hacerle Un pago móvil Ahí tiene señal Y yo le dije Hermana Yo lo volteé a ver Así le dije Porque de paso Él sí se paró En el rayado Yo sí Claro Yo soy una buena ciudadana Tú eres una buena ciudadana Yo soy la ciudadana del año Yo también Yo también soy buena ciudadana Pero no había ningún policía Y nos iban a Claro Que yo le dije Aquí duramos 15 minutos Porque primero Oscuro ese viaje Claro Y que ponte en el rayado Ya adelante Ya te voy a cobrar No Chica 15 bolívares Y me iban a hacer bajar Yo me bajé Y me volví a montar Y con esa Nos fuimos Yo dije ¿Para dónde vas? Vente, móntate Y nos vamos Y la carretera sigue teniendo hueco Ilumina la carretera Mis 15 bolívares Eso es mentira Que no compraron un farol Tú no lo compraste Porque no quisiste ¿Cuántas veces Yo no he ido a Caracas? Yo ya he dado Como 300 dólares Este año ¿Dónde están mis 300 dólares Justificados? Ni un ojo de gato nuevo Bella, ni nada Entonces Yo no hice nada ilegal Yo mira Estoy orgullosa De mi decisión De no haber pagado Esos 15 bolívares Porque tú primero No me estás dando las opciones En pagar otras divisas Por favor Y no me aceptas la tarjeta Y que un pago móvil En esta oscuridad No, veis Bueno, esa es la denuncia Que queríamos hacer Que nosotras circulamos Por las calles del país Yo sé que únicamente Nosotras no tenemos esa queja Pero como la estamos circulando Más coño que la Dilla Coño, chama De verdad Basta Bueno, ahí ya cerrando Denuncia social Denuncia social Cerrada Ajá No hablé de mi situación amorosa Si quieren saber Vayan a Patreon Por cuatro delitas al mes Porque no hay situación amorosa Honestamente Bueno, hay una situación Ahí pasando No hay nada Yo creo que No hay nada Yo creo que yo me lo inventé Ok Ok Entonces Pero si quieren saber Patreon por cuatro dólares al mes Nos vemos por allá Ahora sigamos con la sección Que está ahorita Mudando la gente Que gracias Carla Por haber hecho esta sección Carla, nuestra community Nuestra community Y amiga Y comediante Y comediante Una mujer comediante Bien de pinga Una mujer que Chico, por favor Ella alcanza un autobús Nunca un hombre Claro Muy arrecha Ella sí se monta en las encabas Y todo Ella se monta en las encabas Y... Tiene un cuento más de pinga En una zona de Caracas Que se llama Los Próceres Que ella venga Deberíamos invitar a Carla Deberíamos invitar a Carla Para que ella hable de su vida aquí Porque ella tiene tantas vainas buenas que contar Carla, eres muy linda Carla, ponga una foto aquí tuya Verdad, Carla Si eres tan arrecha Te imaginas que Carla Está editando esto Repetando esto Y no No ve esta parte No Bueno Carla, hasta para ver Si estás haciendo bien tu trabajo Si tú estás trabajando Ella No joda Me gusta Ajá Que te iba a decir Que hay unos hombres Por internet Claro ¿Verdad? Hay unas hormonas Regan por el mundo Los hombres que están de moda Los hombres que están de moda Hay hombres que están de moda Porque hay hombres que se ponen de moda Claro, como la gente Como la gente Cuando dicen She's the moment She's the moment Los hombres que están de moda Los hombres que están de moda En Aguara Coño Me parece mi opinión Honesta De los hombres que están de moda Coño Si se merecen su Su puesto Coño Te mereces tú Que la gente Te esté diciendo Coño Te esté diciendo cositas Que estás bonito Que provocas ser novia tuya Por ejemplo El primer hombre que está de moda Ahorita Jacob El Gordi Jacob El Gordi Jacob El Gordi Es un hombre muy atractivo Porque él Él no se puso tan de moda En la primera temporada De Euphoria No Que fue la segunda Que coño Este chamo sí es lindo Claro Que empezó como En Aguara Porque era bien misógino Y entonces era como Que la gente decía No Que si él es bueno Pero en el personaje O en la vida real Ah, yo te iba a decir En la vida real Yo no tengo cuentos de él Yo no lo conozco Yo no sé quién es él No sé Pero Lo que él me demuestra Es un chamo que se viste lindo Y es alto Ajá, exacto ¿Qué es lo que quiere una mujer? Eso Y un hombre Eso Eso Todo el mundo quiere Alguien alto Que huela rico Y te abrace Y se viste lindo A mí me gusta más la gente pequeña A mí me gustan altos A mí me gusta que en ciudades más pequeñas que yo Sí, mi novio es más alto que yo Sí, de hecho Qué bonita Yo quiero una novia chiquita Petit Claro Que me da unos 50 y la pueda cargar Que ya Hablando de cargar Ya Neisser puede con dos botellones de agua Aquí hay una foto de ella con dos botellones de agua Para que vean que coño el gimnasio sí hace Tú te das cuenta de esas cosas Sí, a veces no te das cuenta Cuando tú levantas así un mueble, una baña No, es que me salió culito Sí, también te dolió la espalda aquí Sí, me dolió la espalda Pero bueno, Jacob Elordi Jacob Elordi Un muchacho muy atractivo Un muchacho que se viste muy bien Un muchacho que él sabe Claro Que él es deseado Él sabe que él es lindo Tú no sabes Ay, no Cuando dijo lo de Ay, este I'm a baby girl Ay, chico Tú lo hiciste a propósito Mira el video aquí Es un guapo ¿Tú crees que esto qué es? Es un guapo Él sabe lo que hace Pero, ¿sabes que? Nosotras tenemos una teoría Que capaz como no lo conocemos Es que si es mala persona Y esto Esto es un lavado de imagen Pues yo creo que Es una estrategia Bastante cool De marketing Que humanizar a los artistas Y eso es lo que está pasando Con Jacob Elordi Y lo que está pasando Con Enzo Y lo que está Enzo que es el chamo De la sociedad de la nieve Que es una película Que tú no has visto Pero que yo te recomiendo no ver Yo sé cuál es Yo me sé ese cuento Claro, tu mamá te lo echó Claro Que tú pensabas que eres Mérida Que yo pensaba Sí, esto es muy gracioso Ustedes saben que Eso pasó en los Andes Y eso pasó hace tiempo Y yo me sé ese cuento Hace tiempo pues Y mi mamá me decía No, eso es en los Andes Y eso pasó aquí en Mérida Y en mi mente Había caníbales en Mérida Gente comiéndose ahí Para sobrevivir ¿Qué coño? Sí, esa gente se comió ¿Tú te lo comes a él? ¿A quién? A Enzo Coño de bola Si me da permiso de su cuerpo Porque es que es una situación difícil O te mueres o comes Claro Como dicen por ahí O corre o te encaramó Y esa gente Se encaramó Corrió Hizo de todo para salir ¿Tú me comerías a mí En una situación así? Bella, si tú estás muerta Yo te como Qué bola que ni lo pensé Pero sin mi permiso No, no Si tú no me das permiso Yo te dejo un acta de fusión Una cosa que ya cómeme No, tú me dices Me puedes comer Si me lo dices Yo digo que mi amiga me deja Bueno, si tú me necesitas comer un día Tú me puedes comer a mí Quiero que sepas Pero Tipo De la nada De la nada O sea, si De la nada y muero No, si es cuestión de vida o muerte No, huevo O sea, digo de la calle No, es que vas a llegar Y me vas a comer en pie Y tú eres loca Mi abuelo Pero lo que te iba a decir Coño, yo O sea, yo te comería a ti Porque yo sé que tú comes bien Pues tú estás sana Yo debo saber más bueno Saber Así Y hasta más suavecita No creo Creo que se doy dura por el gimnasio Ahorita me picas Y en Aguara Durísimo Yo entonces yo debo ser tiesa Tú eres tiesa Tú eres tiesa Coño, te va a tocar más tica duro Más tica duro Y mis dientes no pueden Probablemente me muera también Yo dejaría que me comas Yo también dejaría Yo dejaría que mi novio me comiera también Si me está Bella Si me estás viendo Me puedes comer De verdad Yo te donaría un órgano A los dos A mí Y a él Si tengo dos riñones Me quedo con cero No te mueres No tomo Coca-Cola No Si no tienes riñón ¿Cómo? 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 ¿Qué la dilla? No, tienes que tener uno Eso debería crecer otra vez No, ¿por qué no? Me da rechera Me da rechera Porque ahorita está bien Ajá, bueno Jacob Elordi Vamos otra vez Es que nos vamos a veces Pero Jacob Elordi Un muchacho Bien bonito Bien bonito Bien bonito Un muchacho que se viste muy bonito Un muchacho que tiene un estilo Sí, tiene un estilo muy cool Me encanta como se viste Voy a cambiar la pieza En estos días Ajá Jacob Elordi Está famoso Mi teoría es Los hombres cuando se muestran cuchi No las Las mujeres no soportamos Claro Porque es que Nahuara Los hombres tampoco soportamos Él dice Ay Dios Derechos humanos Ay Derechos Que Nahuara de bello Que bello tiene corazón Ay Nahuara de bello El birth minimum Migajas Migajas Entonces me he dado cuenta que Y si además el tipo es bello Uno la pierde Uno y que Nahuara Como vas a ser bello Y buena persona Claro Tienes que ser una basura Si no Eso es bien con Nahuara Eso pasa Nosotras que somos bonitas Y buena gente Nosotras Gracias Yo sí digo Ahorita yo estoy aceptando Que estoy más bonita Claro Porque me costaba verlo Ahorita te siento más bonita Y tú estás más bonito también Claro, gracias Como un momento bien de pinga de tu vida Estoy agradecida Que de repente nos perdemos aquí Bella Porque la cámara nueva Por cierto Cámara nueva Eje Este Se apaga Porque le da calor Sí Nahuara Tú se eres arrecha Ella dijo No yo en Venezuela Y nosotros la compramos Para grabar Que seguido Para grabar Y que seguido Y es la que se empara Aquella es la que No confiamos en nada Viste A veces es lo malo Trabaja Trabaja tu trabajo Por favor Que costaste unos reales Nahuara Ajá Haz tu chamba Ajá Jacob Elordi Primero hombre Ya sabemos que es un hombre ¿Qué piensas tú de peso pluma? Peso pluma ¿Sabes qué? Ya Ah, ya te pregunté a ti Es que le da mi opinión Tú dijiste Misoginia Tú dijiste Las mujeres Callan aquí Así que Mira, bueno Me parece No puede ser Que tuve ese momento Es que A veces yo me lanzo O sea de hombre Y yo le digo Mira, recogí Pero o sea Perdón, amiga Yo me desconozco En esos momentos Me gusta Porque me recuerda A mi padre Es una forma De mantenerme conectada A él Claro No, pero que Habla tú pues No, no, no Me dio tuyo Que ya se me olvidó Que peso pluma O sea, él no me parece feo Él es como un tipo Lindo A mi me parece Que peso pluma No es un tipo feo No Pero no me genera Este No me genera Comodidad visual Claro En el sentido No porque sea feo No el pelo Es como que Ay, tú lo dijiste En estos días En el carro Que hay que correr Ese pelo más feo Que tiene peso pluma O sea, él puede ser lindo Pero me da rabia ese pelo Si tú eres bello Y tienes un mal corte Coño Para pensar Coño Es que el pelo Lo que decía Mientras más tu pelo Se parezca a ti Mejor Y más cómodo Te vas a sentir Pero bello, náhuara Quítate ese corte de pelo Claro Una petición Es simpático Es un hombre guapo Ajá, Jeremy Allen Jeremy Allen No me parece nada Ok, es un hombre No me da Es un hombre blanco Es un hombre blanco Que está papiado Con la Rosalía Con la Rosalía La que le tiene que gustar Es a la Rosalía Claro Le gusta a la Rosalía Que se lo coja Que se lo coja Y que se lo siga cogiendo Hasta el final de sus días Y se echa su cigarrito Y se echa su cigarrito No, que bolas Que Rosalía ahora fuma Ese no es tu problema Claro Una tiene esas etapas Ya yo dejé la mía Y la dejábamos juntas La nuestra Nuestra Ya tenemos varios días Sin nicotina Sin nicotina Ahora notan niños Que nos ven Es verdad, no fumen De verdad no fumen Porque este Una se pone No solo fea Se te caen los dientes Se te caen los dientes Yo porque soy extremista Yo me voy para Huele como raro Huele, ajá Huele como que Sabes que es rico Que se te acerque Un ser humano Otro ser humano Un hombre Un hombre para ti Y una mujer para mí Tu novia Yo no sé Yo alguien Una persona Y me huele Y huele Y diga Que rico huele Claro, que rico huele Para mí eso es uno de los mejores cumplidos del mundo El que rico huele Es como una buena ¿Qué rico huele a cigarro con perfume? Qué fea Pero es icónica a veces Coquete Ese es el olor de lana del rey Ese es el olor de las coquete Y ese es el olor de lana Claro Que hizo una sesión de fotos más beñas Más coquete Yo le estaba diciendo Una huevona de inteligente King Kardashian Que aprovechó el tren de las coquete San Valentín Con lana del rey Ella dijo Monete y seis Ella dijo Una huevona Esa mujer agarró plata Ella agarró plata Simplemente Yo amo a las mujeres Porque son demasiado inteligentes En los negocios Pero ahorita no estamos hablando de las mujeres Estamos hablando de los hombres Que están de moda Enzo Tú lo viste el muchacho Un hombre muy guapo también Es simpático Un hombre guapo Pero la gente se obsesiona Y eso me da un poco de miedo Pero es que yo creo que eso es normal No huevona Yo sabes Yo estoy obsesionada mucho tiempo Con Logan Lerman Tú sabes El de Percy Jackson Claro Es más bello Y sabes que de vez en cuando Salen fotos de él así en Twitter Que es como que Boyfriend material Y es como Él así haciendo culir cosas Y una dice Como que coño Es lindo Es lindo No es mi tipo Pero es lindo Ahora no es tu tipo O sea ya dejo de No Nunca lo fue Nunca fue mi tipo Solo te gustaba ella Ajá Ok está bien Bueno Enzo está de moda Es un hombre guapo también Está de moda porque En la película Él era como el protagonista Como el que estaba narrando Toda la vaina Un hombre muy guapo Muy apuesto Y yo creo que esos son los únicos Bad Bunny Bad Bunny creo que estaba ya ¿No? Estaba pero está Está reenganchando Está ahí Se pintó el pelo traje negro Está ahí Está O sea Él me parece simpático La verdad Ay a mí Bad Bunny me da Él me parece simpático Yo lo admito Yo lo admito aquí en campo Tú lo dijiste una vez también Yo lo dije muchas veces Yo lo dije Si Bad Bunny Algún día Se lo mando Go Claro O sea Yo Claro que sí No que Neiser No eres una verdadera Lesbian Ese es tu problema Claro Yo decido dónde meter mi boca Exacto Que no te moleste Y sigue siendo Como tú eres Pues nadie te puede decir Tú no me puedes decir Qué forma yo veo Mi lesbianismo Tú no me puedes decir La forma que yo ejerzo Nahuara También Bueno Cosas que están pasando Porque En Twitter Tantos hombres Que están Ajá Están por ahí Que están famosos Pero también hay otras cosas Que están sucediendo En Venezuela Sabes que yo todavía No me acostumbro a decirle Ex No puedo O sea Porque yo leo la aplicación Dice Twitter Ex no me gusta Ex es como Ex Ay no Ay no Eres como fea Sí No te voy a decir ex nunca Porque para mí nunca será Es eso Siempre serás Twitter Yo soy una tía Sí Que estamos hablando Que nos estamos volviendo señoras Nos estamos Estamos creciendo Ya no me siento Marica Pero es que envejecer No está mal No envejecer no está mal Pero claro Siempre hay un ligero miedo De envejecer Yo siempre tengo miedo De envejecer Porque como yo soy muy bonita Yo no quiero ser fea Exacto Yo no quiero ser vieja Pero las viejas no son feas No exacto Eso es lo que yo iba a decir Eso es lo que Barbie te enseñó También Claro Gracias Barbie Eso es lo que siempre nos dicen Por cierto Ya necesito un nombre ¿Quieres que le regale un Ken? No Le puedo regalar una lesbiana Me gusta Y así tenemos una Quiero otra Barbie Sí Y te voy a regalar una Barbie pelona Me gusta Pelona y otra lesbiana Gracias Ahora le ponemos este La L La frente Para poder Diferenciarla Lo que está pasando en Twitter Hablando de las lesbianas Hablando de lesbianas Coño ¿Saben qué? Esto nos salió Este tweet Que nos parece gracioso Que dice Fuerzas críticas Genera una gigantesca valla Publicitaria En las Torres del Saladillo En Maracaibo Hola Maracaibo Pronto vamos Zulia A Maracaibo Zulia Por promover el lesbianismo Promover el lesbianismo Y es esta foto Que está aquí Marica Ni siquiera se están Metiendo la lengua Para uno decir No están ahí Están ahí Esas somos tú y yo Cargadas Yo te cargo a ti Ahora uno no puede tener amiga Ahora uno no puede Haz un beso con la amiga Ahora uno no le pasa esto a la amiga Promoviendo el lesbianismo ¿Esto es lesbiana? Coca-Cola ¿Te da rabia? Te da rabia ¿Qué opinas tú? Que me da rabia Porque primero Esas dos mujeres Si son novias Ponte que sí Me da risa la palabra Promover Promover el lesbianismo Primero están promoviendo El consumo de una bebida Azucarada Claro Con las lesbianas Ah eso no te preocupa Claro Eso no te preocupa No te preocupa La diabetes Te preocupa la lesbiana Tú dices Marica Pero del trasfondo Hay un poquito de pensamiento Las lesbianas matan No El azúcar mata El azúcar es peligroso Pero la lesbiana está ahí Dándose un beso con la mujer Claro Tomándose su Coca-Cola Chupar una teta No te va a dar diabetes Chupar una teta Te puede más bien aportar Algunas vitaminas Para tu cuerpo Claro Como serotonina Y cosas así Exacto Entonces coño Bueno tú Me da un poco de rabia Pero me da risa Porque la valla no tiene nada Es que la valla Es que sí Nada A mí me da Entonces saben que Nosotras nos ponemos a leer Los comentarios Porque a nosotras nos gusta Rechanos Nos gusta Nos gusta rechanos Como para drenar la ira Entonces Está este comentario De esta señora Que obviamente la vamos a tapar ¿Cómo se llama? No te puedo decirle Señora Leamec Pero no vamos a poner su user Pero tiene un buen nombre Ok ¿Qué dice? Dice Es claro Son dos mujeres Ni es moda Ni es normal Dios lo dejó escrito En su palabra Génesis 7 1 1.27 Y creó Dios al hombre Su imagen Y que lo creó varón y hembra Es como que Ay Dios Bella pero que Señora Nahuara ¿Usted sabe quién escribió eso? Mi mamá se lanzaba Mi mamá se lanzaba esas ¿Qué? Esas de Dios creó al hombre Y la mujer Pero es como que igual Son dos lesbianas No estamos hablando de eso No están haciendo nada No están haciendo nada Es una La está cargando Nahuara La está cargando Claro La está cargando así Nahuara Esa soy yo con mi novia Cuando tenga una Mira me encantó Este de Un señor que se llama Oscar Ramón Para eso Está la mayoría del pueblo Destrúyanlo Antes que cause daño Irreparable En la mente De nuestros niños Nahuara Eso causa daño Irreparable Pero Las vallas De las catiras Regionales Nunca causaron Daño Irreparable Hay un comentario Así Eso no causó Daño Irreparable Eso es Sexo Eso sí está De pinga Normalmente Los niños Veo una mujer Ahí se desnuda Con una cerveza Pero unas lesbianas Y que no están haciendo nada Deja de las lesbianas Tranquilo chica Preocúpate por Tus cosas de tu casa El que más nos dio risa Fue este que dice Que es de Mimps Se lo voy a decir así Para no decir el usar Que vivan las desviadas Que vivan el dedo Y el cachapeo Me gusta Que vivan hermana Que vivan Larga vida El cachapeo Al perreo Larga vida La gente que quiere dar amor Que le dan amor Y que esté tranquila Ahí En su pelo Sí El amor es muy bonito Madre O sea El amor no es dañino No El amor es muy lindo Y ustedes son libres De vivirlo Y qué bonito Que lo puedan experimentar Entonces Tómese su Coca-Cola Tranquila y sea lesbiana Y le digo aquí En su cara Mamar una cuca Si eres mujer Mamar un huevo Si eres hombre No va a matar a nadie No De hecho puede salvar ¿Cuántos cargos tendría yo? Chicas Cinco estrellas Y GTA Bueno Dejan a Naguara Dejan a las lesbianas quietas Dejan a las mujeres Ahí a los hombres Y a todas las personas Dejan a todo el mundo quieto Dejan a la gente quieta ¿Sabes qué? Hablando de eso Que esto obviamente Yo lo cuento mejor en Patreon Que Por cuatro dólares Por cuatro dólares al mes Naguara Quieres un montón de contenido ahí Y nuestra amistad Por Telegram Y todo Y puedes pagar en Bolívar ¿Qué más quieres? Nosotras somos mejores Que el peaje De aquí a Venezuela De aquí es verdad Naguara Ofrecemos un mejor servicio Sí Naguara Bájala nos patrocina Sí Naguara Pero bueno En fin Lo que les venimos a contar Que Hablando de la homofobia Coño Vencí la homofobia En mi familia Madre Sí Que bolas Que Le estaba contando Nacer Que la primera vez Yo puedo hablar con mi mamá Con mis primos Con mi familia Sobre mi novio Y eso nunca me había pasado Y el feedback fue Muy positivo Entonces para mí fue como Wow Este momento de verdad llegó 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 Y nunca es tarde Y nunca es tarde Claro Siempre es bonito Entonces para que sepan Que esas cosas Esas cosas pueden suceder Solo todo en su tiempo Exacto Puede que no sucedan también Porque por quienes somos nosotros Para estar vendiendo bomba de humo Eso es una Una cosa que nos pasó a nosotros Claro Pero que de verdad Sentirlo Uno lo da Uno dice No vale eso No me hace falta O no Cuando llega Y lo tienes Por primera vez Es como Wow No me lo esperaba Fácil es la vida Cuando puedes contar las cosas Sin que te regañen por sentir Claro Entonces más les deseamos eso Qué bonita es la vida Cuando tienes una red de apoyo Es una red de apoyo Que te sostenga Sí que te Nos vamos a Patreon Por cuatro bolitas al mes Estamos muy felices De volver Vendrán cosas más de pinga Como siempre Tenemos cositas nuevas Espero que les haya gustado Las nuevas secciones de Twitter A mí me encanta leer siempre comentarios A mí me encanta chismear Entonces bueno Si les gusta Lo repetimos Si no les gusta También lo vamos a repetir Porque así somos nosotros Nada que estamos muy felices De volver Yo sé que nos tardamos mucho Pero estábamos de viaje Este No O sea Nos costó un poquito Organizarnos Porque apenas Llegamos esta semana Y ni siquiera Hemos sacado La ropa De las maletas Que yo les estaba diciendo Que bolas O sea Nuestro estilo de vida Que llegamos Un día a la casa Y ya nos tenemos que ir Cuatro días Y después hacemos así Es como que Naguara de ajetreo Pero está bien de pinga O sea Estamos listas Para empezar este año Estamos listas Para estar con ustedes Recuerden que nos vemos En marzo Bogotá Buenos Aires, Argentina Santiago de Chile Montevideo Montevideo Nos vemos Nos vemos Las entradas Todas por aquí abajo Sí Entonces nada Nos vemos También nos vemos El mes que viene Que es febrero Porque seguramente Vamos a hacer un show De San Valentín Pero si nos quieres ver ya En Patreon En Patreon Porque otro día es el mes Que vamos a hacer ella Con todos los cuentos Nos vemos madres Te amo ella Y por cierto Escuchanos en Spotify De verdad Estamos en Spotify Estamos en un montón De plataformas Que están aquí abajo Revísalas Para que tú veas Este y todos Nuestros brollos Están disponibles En Patreon Por tan solo Cuatro dólares al mes Las esperamos allá TKM Porque no me las recuerdo ahorita Por cierto Le voy a abrir el show A Poli El 6 de febrero Nuestra amiga Poli Hola Poli Poli Le voy a abrir el show El 6 de febrero Aquí en Valencia Nos vemos en ese show Tengo rato sin hacer stand-up Vamos a ver Qué nervios Qué emoción Pero qué emoción Qué nervios bueno Qué emoción me gusta Tenía rato sin hacer Y me alegra volver Voy a escribir cositas nuevas Entonces vamos a decir Las lanzo ese día Se vienen cositas Se vienen cositas Bueno madres Nos vemos en Patreon Chao Es ya así Es Nacer Es Nacer Es Nacer Y es Nacer Y es Nacer